En esta oportunidad vamos a crear dos análisis de precio unitario que servirán para el presupuesto del pozo séptico que presentaremos en un próximo vídeo. Iniciamos con el APU de una loza de contrapiso en concreto de 21 megapascales con un espesor de 12 centímetros. No incluye acero de refuerzo. Su medida es en metro cuadrado. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada. Este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU, para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos la descripción de los materiales. En esta actividad necesitamos concreto de 21 megapascales. Tabla de madera común. Larguero de 2 x 4 pulgadas. Clavo común. Ingresamos la mano de obra, para esta actividad necesitamos una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. Incluimos un vibrador de concreto en equipo. Ingresamos el acarreo interno de los materiales y el transporte. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El concreto se cotiza por metro cúbico, la tabla y el larguero por unidad, el clavo común por libra. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra, el equipo se cotiza por día. El acarreo interno por metro cúbico y el transporte por viaje. Empezamos a calcular las cantidades de cada uno de los materiales. Tenemos un metro cuadrado de losa por un espesor de 12 centímetros y por un desperdicio del 5%. Vamos a considerar una loza de 3.33 metros por 1.21 metros de área. Calculamos el perímetro lo dividimos por la longitud de la tabla que es aproximadamente 2.8 metros y este resultado lo dividimos entre el área de la loza. Para el larguero calculamos el perímetro de la loza, lo dividimos entre la separación, todo esto lo multiplicamos por la longitud requerida para cada uno. El resultado lo dividimos entre la longitud del larguero y el área de la loza. Incluimos un 20% de la libra de clavo común para un metro cuadrado de loza. Para el cálculo de la cuadrilla vamos a trabajar el rendimiento con 5 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. Incluimos un rendimiento de 10 metros cuadrados para el vibrador. La misma cantidad del concreto para el acarreo interno de materiales y en transporte incluimos un viaje para transportar los materiales de 10 metros cuadrados. El costo del concreto lo obtenemos de un APU analizado anteriormente, cotizamos el costo de los demás materiales. Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla para realizar esta actividad. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra. Ingresamos el costo del alquiler del equipo por día y el precio del transporte. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y Arrastramos Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para finalizar este APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Hacemos una copia de esta tabla para calcular el APU siguiente, modificamos los colores para diferenciarlos y borramos los datos que no necesitaremos en este APU. La actividad es construcción de losa superior en concreto de 21 megapascales con un espesor de 12 centímetros. No incluye acero de refuerzo. Para este caso trabajaremos el rendimiento con 1.6 metros cuadrados en una jornada de 8 horas diarias. Empezamos a calcular las cantidades de cada uno de los materiales. Ingresamos entre los materiales el taco de madera. Calculamos la cantidad para la mano de obra. Ingresamos la cantidad para el equipo y el transporte. Actualizamos el precio faltante. Revisamos que la fórmula esté bien. Y así obtenemos el precio unitario para cada una de estas actividades. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.